Volví a la Copa de España de ciclismo adaptado en la modalidad de handbike y Luis Miguel Giner no ha dejado a nadie indiferente. Ayer en Mazarrón y hoy en Águilas se ha programado campeón de las dos pruebas. Campeón de la Copa de España que se desarrollaba en la localidad de Mazarrón. Campeón esta mañana también en la prueba que se desarrollaba en Águilas. Y Luis Miguel Giner, pues yo no sé si le quedarán fuerzas al hombre o no, pero aquí esta noche con nosotros está el Comarcal Televisión, Luis Miguel Giner. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nosotros hacemos algo de esto y no estamos con fuerza para venir aquí, aquí lo tenemos al hombre de Giner. No, 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 seguro, seguro que no, pero a él le quedan fuerzas después de dos días intensos. Yo le decía, has corrido en tu región, si no fuera este deporte, pensaría que los árbitros están favorecidos, pero aquí hay que darle. Claro, la bici hay que darle, son bicis buenas, pero hay que darle. ¿Y qué tal? Pues bien, muy bien, aquí a mí sí me gusta correr en casa porque, por la comodidad, ¿no? De desplazamiento, duermes en casa, comes en casa, los hábitos no te cambian cuando sales fuera, pues tienes viajes largos, duermes en hoteles, habitaciones que desconoces, te cuesta conciliar el sueño, las comidas se cambian. Y correr en la región a mí me gusta por eso, porque estoy en casa y los hábitos son los mismos que los de todo el año. Así que, qué bueno, qué bien, ¿no? Me he encontrado cómodo en las dos carreras. La de ayer, Mazarrón, fue una carrera durilla, porque había bastante desnivel, había algunas cuestas importantes. Y hoy la de Águila es una carrera plana por el paseo marítimo, se llama del auditorio, una carrera bonita. Y, pues nada, ahí disfrutando del ambiente. ¿El hecho de conocer también el circuito es algo favorable o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, porque nuestros circuitos son circuitos cortos a los que tenemos que darle vueltas. Por ejemplo, el de Mazarrón eran dos kilómetros y el de hoy de Águila eran dos 200. O sea, son vueltas siempre antes de la carrera, los jueces nos dejan que le demos un par de vueltas al circuito para conocerlo. Efectivamente. Porque hay curvas un poco cerradas, nosotros en nuestra bicicleta no podemos tumbar, sino que giramos la dirección, no es como una bici normal, que lleva un ciclista, que tumba y puedes saltar mejor una curva. Nosotros, un poco más delicados en algunas curvas, de hecho, hoy, por ejemplo, ha habido un accidente, ayer hubo dos accidentes, y hoy ha habido un accidente de un chico que ha tocado un poco el bordillo, ha saltado y, bueno, no le ha pasado nada, pero ha tenido que buscar otra bici, ha roto la rueda y ha tenido que abandonar la carrera. ¿Qué modalidad? La tuya, tú estás dentro de handbike, el circuito es adaptado, pero ¿qué modalidad? Sí, efectivamente. Nosotros corremos, yo corro en handbike, en bicis, los que hagamos tumbados, nosotros no podemos mover las piernas, no podemos accionar, o sea, accionamos la biela con los brazos, y luego dentro del handbike, según la discapacidad, estás encuadrado, corres con personas que tienen tu misma discapacidad. Nosotros, cuando sacamos una licencia, luego vamos a un campeonato de España, y allí hay un tribunal médico en el que tú, con tus informes médicos, y ellos te examinan exhaustivamente, te dicen, vale, pues tú estás encuadrado dentro de esta disciplina, ¿no? O sea, dentro de esta categoría, porque hay gente que tiene una discapacidad más o menos similar, ¿vale? Yo lo comparo mucho con el, por ejemplo, con el boxeo, ¿no? Sí. Hay peso pesado, peso medio, claro. Dependiendo de los kilos. Claro, efectivamente, si el incongruente te pone a pelear a un tío de 110 kilos con uno de 60. No, hay campeón del mundo de peso ligero, peso medio, entonces nosotros es igual, o sea, estamos encuadrados por segunda discapacidad. Y yo en la discapacidad que estoy, o sea, en la categoría de corro, se llama MH2. MH2. Men, hombre, handbike 2. Men, handbike 2. Efectivamente. Y ahí han logrado el oro en Mazarrón, el oro en Águilas, y no sé si esto habrá... ¿Son pruebas individuales o son pruebas del campeonato de la Copa de España en general? No, la Copa de España es una competición que consta de siete pruebas a lo largo de todo el territorio, ¿no? La última que corrimos la corrimos en Valencia, en el circuito de chiste de las motos, se ha corrido en Santander, se ha corrido en Cuenca, se ha corrido en Tomelloso, se han corrido en Murcia, queda todavía Badajoz, que es dentro de dos semanas, y entonces pues va sumando puntos, ¿no? Como cualquier campeonato de moto o algo así, va sumando puntos, y pues dependiendo del puesto en el que quede, ¿no? Yo ahora mismo con estas dos victorias me quedo en el segundo puesto. Eso te iba a decir, que esas dos victorias te han dado un impulso grande en la crisis. Sí, claro, claro, sí, sí, estaba cuarto, me he puesto, me pongo segundo. ¿Qué trabajito nos está costando hacerte bueno, eh? Pues sí, la verdad que sí, galletano, cuando empezamos que nos veíamos en el complejo, ¿te acuerdas? Ya no te acuerdas. Sí, sí, me acuerdo. A pesar de que te he abierto la puerta. Exactamente. Y tú te resistías, y no, y no, y Antonio Muñoz, que sí, que sí, que sí. Venga, ahí vamos, ahí vamos. Y al final, no iba mal encaminado Antonio Muñoz, que fue uno de los primeros que te animaba aquí. Sí, la verdad que efectivamente, con Antonio, sí, yo he tenido suerte, he conocido a mucha gente de la Concejalía de Deportes, que son unos cracks todos, ¿no? Todos. Y me han ayudado muchísimo, en todo lo que he necesitado, o sea, no ha habido pegas para nada. Yo le he dicho, oye, ¿qué tal? Que necesito esto, y lo tenía. Buscábamos soluciones, y no había, para todo, ¿no? Como tú mismo dices, cuando estaba el antiguo complejo de Europa, ¿no? Que había que entrar, como no era pensible, había que entrar por otra puerta, y siempre estaba ahí alguien que cuando yo iba me abría, y me lo facilitaba todo. Vamos, yo solo tengo palabras de agradecimiento para hoy, que fue con lo que empecé, y para el brócoli ciclista, que es para el que estoy ahora. Es el que no puedo olvidar el nombrecito. Tengo el teléfono ya hirviendo, que está Manu García, el coordinador del equipo, no para de mandarme WhatsApp, brócoli ciclista, brócoli ciclista, que sí, que representa al brócoli ciclista, brócoli mecánico, dentro de la modalidad de ciclismo adaptado, que ha hecho una temporada magnífica también el brócoli ciclista, y yo creo que tú también estás poniendo, te la necesitas de arena, para que este año el equipo está dejando el nivel muy alto. Sí, claro, a mí me han acogido en el brócoli, me han acogido como cualquier otro ciclista, o sea, yo tengo las mismas condiciones que cualquier otro ciclista del brócoli, lo que pasa es que yo voy a mis carreras, y ellos van a la suya. Claro, claro, claro. Y la verdad que ellos están haciendo un temporadón, vamos, están llamando la atención de organizadores que pensaban, bueno, esto es un equipo nuevo y tal, y los están invitando porque son los corredores que dan espectáculos. Hemos hecho Mazarrón, hemos hecho Águilas, ¿cuál es la siguiente prueba, Luismi? Badajoz, del 20 de octubre. ¿Eso está muy lejos? Eso está bastante lejos, eso está cerca de Portugal. Está a 8 kilómetros de la frontera de Portugal. Efectivamente. Hemos hecho por allí, sí. Está justo al otro lado. Tira una línea de aquí, una línea recta, y a unas 8 horas o así. O sea, esas 8 horas me imagino que se harán mucho más cortas sabiendo que vas a ir a lograr un podio, ¿no? Bueno, no sé. Siempre se hacen más cortas a la vuelta, no sé por qué a la vuelta se hacen más cortas que a la ida. A la ida, no sé, se hace más largo. No debería explicarte. Pero vamos a lo que vamos, ayudas. Bien, muy bien. La verdad que muy bien porque desde hace un par de años la concejalía del Ayuntamiento de Lorca, con la concejalía de Deportes, primero fue Juan Francisco Martínez como concejal de Deportes y luego ha sido Juanmi Bayones, empezaron a hacer unas becas para deportistas de alto rendimiento de Lorca, aprobaron unas bases, se aproban en pleno, en Junta de Gobierno Local, aproban unas bases y deportistas de Lorquinos que cumplan esas bases te presentan a las becas y las aprueban y la verdad que yo estos dos años, por mis resultados, he tenido acceso a esas becas y la verdad que muy bien. Y luego el Brocoli, pues que también me ayuda. Y la última parte, el tema de la seguridad, ¿te reconoce ya la gente cuando vas con la banderica por la carretera? Hombre, sí, la gente te ve, evidentemente. Hombre, si no te vienen, te pasan por encima, eso está claro. Pero sí que es verdad que hay gente que te pasa muy rápido y muy cerca, te pasan muy cerca de la bici y ellos van en el coche y, vale, hay espacio, pero tú te asustas, yo me asusto mucho. La verdad que te asustas muchísimo. Cuando vas en la bici a 30 por hora y te pasa alguien a 80 con un coche, es duro, pero bueno, estamos acostumbrados. Es lo que hay. Bueno, pues ejemplos de superación. Yo creo que esta noche acaban ustedes ahora mismo de comprobar dos ejemplos de superación bastante importantes. El de Chari Guillén, esa culturista que nunca decayó en su empeño, que ya quería ser campeona en las dos clases, que ha conseguido esa medalla de bronce, que quiere ser una pionera, que quiere abrir camino a las demás. Y estamos ahora hablando con Luis Miguel Giner, una persona que para él no hay barreras, como es lógico, y que, bueno, pues estas dos medallas que ha conseguido tanto en Mazarrón como en Águilas, yo creo que lo ponen de manifiesto. Jaietano Montiel, dos personas, dos espejos a nivel deportivo en el que hay que fijarse, en el que hay que mirar. Por supuesto que sí. Además, personas que tienen que superar retos contra ellos mismos. Es decir, no estamos hablando de deportes de equipo, no estamos hablando, sino ellos luchan contra ellos mismos, contra su propio sueño, como bien decía Chari. Y Luis Miguel, pues igual, como empezó y ahora es un deportista de élite de nuestra ciudad, del brócoli, mano. Sí, del brócoli. Hay que mejorar esa foto que he visto a Luis Miguel con el brócoli detrás de la cabeza. Hay que mejorar, el marketing tiene que mejorar en el equipo. Todo no va a ser bueno, pero casi todo es bueno, es verdad. Poco a poco seguro que se irá mejorando. Enhorabuena al brócoli y ciclista y enhorabuena también a Luis Miguel Giner, amigo Luis Miguel, que muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Estaremos pendientes también de las pruebas que sigues haciendo y mucha suerte para Badajoz. Pues muchísimas gracias y gracias por invitarme.